¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más de su canal favorito, ya lo saben, primera marcha. El día de hoy les voy a mostrar cuál es la forma correcta en la que tú debes de subir una pendiente con tu motocicleta. Tanto cómo subir, cómo despegar a la mitad y también cómo detenerte. Acompáñenme, no olviden dejar su buen like, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sin tanto que decir, vamos a darle. Bueno amigos, pues cuál es la forma correcta en la que tú debes de subir una pendiente. Lo primero es poner primera velocidad, ¿vale? Ya está puesta la primera velocidad. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a encender la moto. Una vez que la motocicleta ya está encendida, bueno, en mi caso, en su caso, pues obviamente la moto ya va a venir encendida. Y vamos a subir la pendiente en primera velocidad, amigos, ¿vale? Si ustedes escuchan que la motocicleta se escucha revolucionada y sienten que no avanza para la altura, bueno, pues meten embrague y pasan a segunda velocidad. De esta manera vamos a liberar un poco el motor y vamos a subir más rápido. Como les digo, todo esto depende de la altura de la pendiente. Si es una pendiente relativamente baja, pueden utilizar sus velocidades, primera, segunda, tercera. Pero si ustedes sienten que la pendiente sí está muy extrema, pues únicamente van a utilizar primera, ¿vale? Vamos a despegar. Y todo el control tiene que estar con el acelerador. Nosotros nos vamos a mantener rectos, con las piernas bien pegadas al tanque de la gasolina. Y los brazos van a estar completamente firmes, amigos. No se pongan flojitos porque si no, pues la moto se les va a destantear, se les va a empezar a mover así. Firmes, amigos. Agarren el volante firme, lo más firme que puedan, ¿vale? Y así vamos a ir manejando relativamente súper rápido. Solamente hay que tener confianza con la motocicleta. Voy a subir esta segunda pendiente. Igual. Vamos a agarrar el volante firme, sin que se nos esté moviendo. Tratando de esquivar los baches que llegaran a ver, amigos. Miren. No cambien de velocidad. Yo aquí voy en primera velocidad. Voy muy, muy bien. Miren. Aquí la moto ya se está empezando a morir. Digamos que se les apaga. ¿Qué hacemos? Embrague, freno trasero y freno delantero, amigos. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Si ustedes tienen miedo, quiten el embrague. Tal vez esto no lo deben de hacer, pero es únicamente en casos de emergencia. Para el frenado, amigos. Vamos a frenar delantero. Y vamos a utilizar el freno trasero. Porque si tú nada más utilizas el delantero, quiero que vean la llanta. Si yo utilizo el embrague y uso solamente el freno delantero, vean cómo se patina la llanta. Si ven lo peligroso que se pone la situación, es por eso que siempre deben de utilizar el freno trasero y el freno delantero y utilizar una velocidad. Por ejemplo, aquí estamos en primera velocidad. Pero de preferencia, siempre utilicen su freno trasero cuando se quedan así. Ahora, amigos. Para despegar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener nuestro freno puesto. Vamos a meter embrague, freno delantero y vamos a hacer un pequeño golpe de gas. Vamos a acelerar un poquito para encender la motocicleta. Ahora, amigos. ¿Qué vamos a hacer? Conforme tú vayas acelerando, vas a ir sacando el embrague y también vas a ir sacando el freno. ¿Vale? Vamos a hacerlo al mismo tiempo. Ahí yo ya saqué el embrague de mi motocicleta. Como les comentaba, conforme ustedes vayan sacando el embrague y vayan alzando su pie del freno, van a ir acelerando. Esto es como un sub y baja. Aquí, déjenme regreso porque está muy feo. Ahora, si ya se quieren aventurar a subir con fuerza, aceleramos y despegamos. La verdad es que esa calle está muy fea. Aquí solamente podemos utilizar el embrague para poder subir la motocicleta. Si van a subir una pendiente, lo muy recomendable que ustedes deben de hacer es encarrerarse un poco. En pocas palabras, para subir una pendiente no necesitamos de tener mucha experiencia o de tener mucho conocimiento. No amigos, con que sepamos lo básico. Conocer bien nuestro embrague, acelerador y frenos. Son las cosas importantes que ustedes deben de tomar en cuenta. Si ustedes ven que la pendiente se presta, tal vez no está tan inclinada, está un poco más abajo. Pueden utilizar velocidades como segunda o tercera velocidad. Obviamente, si usan esas velocidades, van a ir más rápido. Básicamente, amigos, esto es todo por el video. Solamente quería mostrarles cuál es la forma correcta en la que debemos de subir. Confíen en su motocicleta. De esta manera, ustedes van a poder subir una pendiente sin ningún problema. Ahorita también les voy a hacer un video donde les muestro cuál es la forma correcta en la que deben de bajar una pendiente. Pero esto es para un próximo video. Si les interesa y quieren verlo, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Si se estrena primero el de cómo bajar la pendiente, se lo vamos a estar anclando aquí abajo en la descripción y también en los comentarios. Esperamos que este contenido les haya gustado. Si fue así, amigos, no olviden dejarnos su buen like. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera, cada vez que nosotros sumamos un video nuevo, ustedes sean los primeros en verlo. También aquí abajo les voy a estar dejando nuestras redes sociales para que vayan y nos busquen. Y vean, ahí también estamos subiendo contenido bastante, bastante bueno. Ahora, les voy a decir algo. ¿Alguien sabe en qué parte estoy? Déjenles muestro. Estamos aquí en la altura de un cerro y por allá tenemos ese cerro. ¿Alguien sabe en dónde estamos grabando? Háganoslo saber en los comentarios. Ahora sí, sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego.